SER. PODCAST. La cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos. Fumata blanca del PSOE con Esquerra, pero aún no hay acuerdo con Junts. Es el minuto y resultado ahora mismo en este sprint final de las negociaciones para la investidura de Sánchez. Acabamos de suscribir un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y también para garantizar la estabilidad de la legislatura de progreso que aspiramos a abrir. Seguimos avanzando rumbo a la investidura de Pedro Sánchez y rumbo a una legislatura estable de progresos, de avances y de convivencia. Ese es el objetivo que tenemos y el que queremos llevar a cabo. Así ha anunciado el acuerdo con Esquerra el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, un acuerdo que incluye la ley de amnistía, el traspaso de la gestión de rodalíes a la generalidad y la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a través de un mecanismo al que podrán acogerse también las demás comunidades. Han acordado además nombrar a una persona de reconocido prestigio para que verifique y acompañe el cumplimiento de los puntos del acuerdo. Hoy quien gana es Cataluña. Gana Cataluña en el ámbito de una amnistía que es para todo el mundo. Una amnistía sin exclusiones. Una amnistía sin excepciones. Una amnistía para todos aquellos que están implicados, que participaron de alguna manera u otra en el 9 de noviembre o en el 1 de octubre, en el tsunami democrático o en los CDR. Todos aquellos que participaron en algún acto de protesta en contra de sentencias que eran evidente y marcadamente injustas. Habla Junqueras de una amnistía sin excepciones. Bolaños no ha querido entrar a detallar nada de la ley porque dice que aún la están negociando con Junts y de hecho Junqueras pide responsabilidad a los de Puigdemont sin pedírselo explícitamente, pero lo piden. Quiero pensar que todos los espacios políticos querrán trabajar en el mismo sentido y que ayudarán a que esto vaya bien. Y noticiada hace unos minutos, el Papa convoca a todos los obispos españoles en el Vaticano. Es una convocatoria insólita y aunque en ella no se hace mención al asunto, este llamamiento se produce sólo unos días después del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia Española. Desde Italia informa para la SER Marina García. Marina, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, convocada en el Vaticano para este 28 de septiembre la Conferencia Episcopal Española al completo, casi 80 obispos. El motivo sobre el papel debería ser tratar el funcionamiento y eficacia de los 45 seminarios en los que se forman los futuros sacerdotes españoles que sufrió una auditoría encargada por el Papa este mismo año. Pero llama la atención, como decías, que se conozca la noticia sólo unos días después de que saliese a la luz el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia Española. Además, no se sabe si el pontífice estará presente y hasta ahora Francisco no se ha manifestado públicamente sobre el informe del Defensor del Pueblo, a pesar de haber hablado de muchos otros temas en una entrevista esta semana en la televisión pública italiana tras el sínodo celebrado este pasado mes de octubre. Pero el jueves queda atravesado por el tormentón que tienen alerta aún a toda la península, sobre todo por el viento fortísimo. Viento que ha provocado la muerte de una chica en Madrid de 23 años. Le ha caído encima un árbol de 2.500 kilos cuando estaba cruzando un paso de peatones con sus padres, Joan Jimeno. El árbol que ha arrancado un trozo de acera en pleno centro de Madrid ha herido además a otras cinco personas, las más grave, con una brecha en la cabeza. En Barcelona, también un árbol que ha caído en un colegio ha herido a siete niños y a dos adultos. En Valencia hay unas 400 personas desalojadas de tres municipios porque el viento está complicando mucho un incendio en Terratech. Estás la alcaldesa pidiéndole a la gente que cojan medicación y cosas de primera mano para salir de sus casas. En Galicia el viento también ha apretado muchísimo, sobre todo la costa de Acoruña, con olas de más de 10 metros, olas enormes también en Baleares. El viento provoca además 81 cancelaciones en aeropuertos, la mayoría en el aeropuerto de Madrid-Barajas, con miles de afectados, también por los desvíos de aviones que ha habido 11 hasta ahora. También hay varios tramos de tren cerrados en varios puntos del país, esto en España, aunque el temporal afecta a parte de Europa, hay dos muertos en Francia, dos en Bélgica y otro en Países Bajos. Y en las próximas horas, ¿qué nos espera? Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes, que mejore, pero tampoco que apenas se notará. Dicho de otra manera, ya ha pasado lo peor en lo que respecta al viento, pero igualmente en las inmediatas horas y a lo largo de mañana, viento fuerte de Poniente en la mayor parte del país, especial atención en Galicia y el Cantábrico, donde además mantendrá un oleaje muy marcado y también cerca del Mediterráneo. Malas noticias para el incendio de Valencia, ya que todavía esperamos rachas de 100 kilómetros por hora o más. Y a destacar que el tiempo se mostrará cambiante mañana, con ratos de sol, momentos de nubes, algunos chubascos y temperaturas claramente más bajas que, junto con el viento, darán lugar a sensación de ambiente frío. Hay media, hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, jornada de la Copa del Rey, con dos partidos suspendidos por la mala meteorología. En Segovia, el que enfrentaba a Gimnástica y Asestao, y en Valencia, el que enfrentaba a La Cheneta y al Real Zaragoza. En juego, dos partidos con equipos de primera, al descanso, Arosa 0, Granada 1 y Chiclana 0, Villarreal 3. Empieza hora 25, con la foto fija del momento político en el que estamos. Esquerra está ya dentro del bloque de investidura, ya oficialmente, va a votar a favor de Pedro Sánchez, pero Junts todavía no lo está. El acuerdo con Puigdemont se resiste. No sabemos hasta qué punto, por desacuerdos reales o porque el expresidente no quería compartir hoy los focos con Junqueras, pero, por lo que nos dicen a esta hora, no es un paripé de Junts. Algo se ha torcido hoy. Veremos cuánto he torcido. Inma Carretero, jefa de Política de la SER. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A la espera de lo que pase con Junts, Inma, el acuerdo que ya podemos desgranar es el del PSOE con Esquerra. Es un acuerdo que contempla esa figura de reconocido prestigio que van a nombrar para que verifique que se van cumpliendo los compromisos. Así es. Habla el documento pactado por PSOE y Esquerra de establecer un mecanismo que acompañe y verifique las negociaciones entre ambos partidos. Una de las reclamaciones de Junts era un relator internacional y el PSOE lo pacta con Esquerra en términos más rebajados, siempre en una mesa de partidos, aunque mantienen el foro de diálogo entre gobiernos en una segunda fase, dicen, tras el compromiso de la amnistía. Así que hoy las banderas de la negociación de Puigdemont las ha capitalizado Esquerra, que compromete Susía Sánchez, mientras Puigdemont ha dejado para mañana las conversaciones. Llegaron a preparar una sala de prensa en Bruselas para que compareciera el expresidente, pero lo han desmontado por la tarde con el acuerdo de Esquerra ya en marcha. Según Ferraz, lo han dejado para mañana de común acuerdo y Félix Bolaños ha confiado en que alcanzarán el consenso. Y es una ley que todavía se está ultimando con otras fuerzas políticas y que, por tanto, en este aspecto me permitirán que hasta que no haya un acuerdo completo sobre la ley no pueda pronunciarme al respecto. Pero tan pronto como esos últimos detalles que se están hablando con otras fuerzas políticas se cierren, entonces podremos explicar en toda su amplitud la ley de amnistía que estamos pactando. Lo cierto es que el PSOE quería registrar hoy la ley de amnistía y ha sido imposible. Las pegas de Junts tienen que ver con un punto del articulado, eso nos dicen, con la aplicación de la amnistía, no con la exposición de motivos. Fuentes socialistas aseguran que siguen trabajando para que la investidura sea la semana que viene. Está recién nacido, como quien dice, el pacto entre el PSOE y Esquerra y el presidente de la Generalitat Pere Aragonés pone ya el foco en nuevas metas volantes. Un cop assolida la amnistía es l'hora d'avançar a l'autodeterminación, es l'hora d'avançar cap al referéndum. Dice que una vez conseguida la amnistía es la hora de avanzar hacia la autodeterminación y hacia el referéndum. Esto es lo que ha dicho Pere Aragonés esta tarde, después de que los partidos PSOE y Esquerra anunciaran su acuerdo. Bueno, nada de eso, nada. El referéndum no está, la autodeterminación no está en el acuerdo con el PSOE. Vamos a detallar lo que sí figura en ese acuerdo. Radio Barcelona, Chávez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un acuerdo que en el ámbito, digamos, del procés da continuidad a la mesa del diálogo. Como decías, sin ningún tiempo de referencia a la autodeterminación, aunque Esquerra Republicana considera que ahí podrá abordar esa cuestión, pero señalando que, como ya se ha pasado en anteriores ocasiones, que cualquier eventual acuerdo que se llegue en esa mesa será refrendado por la ciudadanía. Esquerra reivindica que el espacio de negociación principal, ahora que también Junts puede entrar en la cocción, seguirá siendo entre gobiernos al margen de lo que puedan pactar el resto de partidos. Quien ha de negociar en nombre de Cataluña es el Gobierno de Cataluña, no algunos partidos en particular. Quien tiene que negociar es el Gobierno de Cataluña, decía Junqueras, que reivindica así ante Junts el protagonismo en esta negociación, como también por el hecho de haber alcanzado acuerdo en otras cuestiones económicas y sociales que, dice, benefician al conjunto de la ciudadanía. Una de ellas es el traspaso de la red de cercanías, que deberá culminarse a lo largo de esta legislatura, incluirá el traspaso de algunas vías, la transferencia de parte económica y también la constitución de una nueva empresa entre Generalidad y Estado para operar el servicio. A lo largo de la legislatura se cerrarán los detalles y, por otra parte, la condonación de hasta 15.000 millones de la deuda del FLA, que supondrá un ahorro para la Generalidad de 1.300 millones en intereses, además de transferencias concretas para ámbitos como los Mossos de Escuadra, los servicios penitenciarios o un fondo para la investigación, además de una comisión bilateral, Estado de Generalitat, para abordar una mejora de la financiación estructural para Cataluña. Con todo ello, Esquerra se compromete, lógicamente, a votar la investidura y también a dar estabilidad al gobierno, aunque Junqueras ha querido advertir que ello dependrá del cumplimiento de los acuerdos. Mencionaba, Xavi, cómo en el acuerdo se incluye perdonar 15.000 millones de euros de la deuda que Cataluña tiene con el Estado. Para que no haya agravio con el resto de comunidades, el PSOE se compromete a crear un mecanismo para hacer lo mismo con las demás comunidades, condonarles deuda. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Estamos hablando de perdonar 15.000 millones de los 71.000 que la Generalitat debe al Estado por el FLA. Cataluña es la comunidad que más debe, con diferencia, a este fondo, pero no la única. Así que el acuerdo para condonar una parte de la deuda será extensible a otras comunidades, aunque los porcentajes no tienen por qué ser los mismos. En el caso de Cataluña se les perdonará un 20%, en otras comunidades dependerá. Dependerá porque la quita, se argumenta diciendo que parte de la deuda que tienen ahora mismo las comunidades autónomas con el FLA se debe a la crisis financiera de hace una década, en un momento en el que no se ayudó a las comunidades autónomas. Así que, se calculará qué parte de la deuda que tiene cada comunidad obedece a esa situación, a esos años de la crisis financiera, y esa será la parte que se les perdonará. Hay que tener en cuenta que hay algunas comunidades que no tienen deudas con el FLA. Estamos hablando de las dos, de Madrid y de las dos comunidades forales. En este caso, no se les puede perdonar una deuda porque no hay deuda que perdonar. Así que, lo que se contempla es que el Estado asuma una parte de la deuda que estas comunidades sí tienen con terceros para no discriminar. O sea, se les haría ingresos a esas comunidades, estamos hablando, por ejemplo, de Madrid, para pagar parte de la deuda que esta tiene con terceros. Esto es lo que se dibuja en este acuerdo. Bueno, esta es la teoría acerca de cómo se les va a perdonar esa deuda a las distintas comunidades. Y a pesar de que hoy se ha insistido mucho en que esto no es solo para Cataluña, sino más o menos que es un café para todos. A pesar de eso, presidentes autonómicos de distintas comunidades, incluido uno del PSOE, Adrián Barbón, Asturias, están advirtiendo ya públicamente de que van a exigir igualdad. Isabel Villar. Sí, acaba de decir Barbón que aunque primero quiere conocer el acuerdo, adelanta. Yo pido igualdad de trato. Lo pido ahora y lo pediré en el futuro. Si tenemos en cuenta los márgenes de proporcionales de la deuda, yo pido igualdad de trato. Y eso significa que también en Asturias tendríamos que ver condonada una parte de nuestra deuda. Esto en el PSOE, en el PP y auténtica ofensiva de sus presidentes autonómicos, el andaluz Juan Manuel Moreno ha dado ya hasta la cifra que quiere que el gobierno condone Andalucía. 17.800 millones, que según sus cálculos es el equivalente por población a la cesión de Sánchez antes que Reyuntz. El murciano López Miras critica que esto se haya acordado sin contar con el resto de autonomías y avisa que buscarán amparo en los tribunales. Misma advertencia del presidente de Castilla y León, de Fernández Mañueco, basta ya de tanta indignidad. Ha escrito la cantabrasa desde Buruaga. La extremeña guardiola sostiene que el acuerdo implica demoler la igualdad entre españoles. En Galicia, Alfonso Rueda advierte de que no tolerarán menos que el resto. Y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, acusa al PSOE de crear españoles de primera y de segunda. Y la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de decir que el silencio del PSOE convierte a los socialistas de todas las comunidades en independentistas. Ahí es nada. Los socialistas de todas las comunidades ahora son independentistas, según Isabel Díaz Ayuso. El listón lo ha fijado esta mañana bien alto además José María Aznar. Es un riesgo para la democracia española. Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper. El PP intensifica el discurso mientras maniobra en las instituciones. Van a usar su mayoría absoluta en el Senado para retrasar la aprobación de la ley de amnistía. Lo van a hacer modificando el reglamento del Senado. No es que vayan a impedir que se apruebe la ley de amnistía, porque no pueden, pero sí van a alargar los plazos todo lo que esté en sus manos. Mariela Rubio. Sí, el PP dejaba claro hoy que utilizará todos los resortes a su alcance para oponerse a la amnistía. El expresidente Aznar animaba a Feijó a actuar y el líder del PP recogía el guante. Actuaremos sin miedo en las instituciones y en la calle, decía. Y lo vamos a hacer sin miedo. Y sin ningún problema a que nos tachen de no sé qué. Que me tachen de español. Un honor. Que me digan que somos españolistas. Un honor. Que me digan que tensionamos la calle. ¿Cómo que tensionamos la calle? De momento, el PP activa ya su mayoría absoluta en el Senado y pretende dilatar la aprobación de una futura ley de amnistía. Para ello, ha registrado una iniciativa que pretende modificar el reglamento de la Cámara. El objetivo es dilatar al máximo los plazos de tramitación de la norma. Así lo reconocía Pedro Rollán, presidente del Senado. Evidentemente, el Grupo Parlamentario Popular, yo no soy su portavoz, pero sí que pertenezco a ese grupo, no va a facilitar la tramitación de esa ley. La reforma que propone el PP pasa porque la mesa de la Cámara, en la que los populares también tienen mayoría, pueda decidir unilateralmente si se aplican o no los plazos de los procedimientos de urgencia. Y esto es clave porque si se modifica este punto, de estar solo 20 días en el Senado, la ley de amnistía podría pasar a estar hasta dos meses antes de recibir luz verde. Y además de estas maniobras en el Senado, el Partido Popular sigue coqueteando con los llamamientos al transfugismo en el PSOE. Este que van a escuchar es Paco Núñez, el líder del PP en Castilla-La Mancha. Y aquellos que han manifestado como Paje su posición contraria a la amnistía, tienen que unirse a quien la defendemos. Núñez le ha mandado una carta a Paje para que Paje pida a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha que voten en contra de la investidura de Sánchez. Le dice literalmente solo tú puedes hacerlo. Ha llegado el momento. La situación no aguanta más. No basta con decir que estás en contra. Es el momento de actuar. Actuar ante una amnistía que sin estar siquiera registrada en el Congreso divide ya a los jueces. Las asociaciones judiciales vocales conservadoras y progresistas están a la gresca y el Consejo General del Poder Judicial va a celebrar el lunes por la tarde el pleno que han pedido ocho de los vocales conservadores. Es un pleno sobre la amnistía en el que estos vocales quieren que se apruebe una declaración institucional durísima contra la amnistía y contra el gobierno. Dicen que la medida supone abolir el Estado de Derecho en España. Pedro Jiménez. El lunes, a partir de las siete de la tarde, dieciséis de los veintiún miembros originales del Poder Judicial que llevan con el mandato caducado, casi cinco años se reúnen en pleno extraordinario para abordar una ley de amnistía que todavía no conocen. Lo hacen a instancias de ocho vocales elegidos a propuesta del PP que componen su núcleo duro y que llevan debajo del brazo esa declaración institucional que acusa a Sánchez de confundir su interés con de España y que establece que la amnistía no es constitucional porque genera una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos. ¿Necesitan un voto más? La cita viene precedida por las negociaciones para ultimar la ley y por la bronca entre las asociaciones judiciales. La conservadora y mayoritaria PM sostiene que con la ley del perdón vuelan por los aires el Estado de Derecho y llega al principio del fin de nuestra democracia, mientras que la progresista de JD acusa a estos ocho vocales de parcialidad y de abusar de sus atribuciones, poniendo en riesgo la independencia judicial. Y del ámbito judicial, una noticia que les contamos a esta hora en la cadena SER, la Fiscalía pide al Tribunal Supremo anular y repetir el juicio de la púnica que absolvió al expresidente de la Diputación de León del PP, Marcos Martínez, de los delitos más graves, los de malversación y fraude a la administración. Sí que lo condenaron por prevaricación, pero no por estos otros delitos de los que también estaba acusado en el marco de la púnica. Ahora el fiscal pide que se anule el juicio porque considera que el Tribunal silenció pruebas contra el acusado e incurrió en patentes contradicciones. Esto lo dice la Fiscalía. Tal cual. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Escrito de 95 páginas del fiscal del Supremo Manuel Jesús Dolf en el que reprocho al Tribunal que silenció hechos probados como documentación que avalaba la malversación, el fraude y la falsedad en el expresidente de la Diputación del PP, así como declaraciones de testigos y conversaciones telefónicas que le implicaban en la participación de una sociedad para beneficiarse de la gestión de una estación de esquí. Contradicciones y galimatías, añade literal el fiscal, a la hora de valorar otras pruebas que certificaban el uso de dinero público para mejorar la imagen en redes del presidente del PP o errores flagrantes como considerar que el fraude no se cometió porque la justicia actuó antes de su consumación, cuando el fraude es un delito de mera intención según el Código Penal y no precisa de su ejecución efectiva para la condena. De la respuesta del Supremo a este recurso, Aymar, depende el futuro de la púnica. La sala de lo penal de la audiencia y el juez instructor han exonerado en los últimos meses a la mayoría de cargos del PP implicados por similares motivos. Miguel Ángel, gracias. A ti, buenas tardes. El gobierno espera evacuar de Gaza, el gobierno español espera evacuar de Gaza entre hoy y mañana a 178 ciudadanos, 140 con doble nacionalidad y el resto son familiares directos suyos. Van a poder salir de la franja hacia Egipto por el paso de Rafá, que ha vuelto a abrirse hoy y de ahí los va a evacuar a España. Ayer salió ya un primer español, un anestesista de Médicos Sin Fronteras, acaba de salir un segundo español, es un trabajador de la ONU. Última hora, Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes, sí, es un trabajador de la UNSCO, la oficina especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, que está ya en Egipto. Lo decías, es el segundo ciudadano de nuestro país que ya ha salido de Gaza. Según se ha estipulado, primero están saliendo por el paso de Rafá los trabajadores humanitarios y los funcionarios internacionales y luego lo hará el resto de ciudadanos de otros países por orden alfabético de esos estados. En el caso de España hay alrededor de 178 esperando. Mientras en el terreno las tropas israelíes han conseguido rodear completamente la ciudad de Gaza y según el jefe del Estado Mayor, la lucha se está ya produciendo en un espacio urbanizado denso y complejo. Israel asegura haber matado a 130 milicianos de Hamas y a pesar de que han muerto ya 18 soldados israelíes, en una arenga sus tropas Netanyahu dice que están progresando, aunque hay pérdidas muy dolorosas, quiere dejar una cosa clara, nada nos va a detener. Y ahora mismo está volando hacia Israel el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y por lo que acaba de difundir la administración Biden, Blinken va a pedirle a Netanyahu que minimice las muertes de civiles en Gaza. Allí en la Casa Blanca, en la sala de prensa, está la corresponsal de la SER, Sara Canals, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, mientras Blinken emprende su segundo viaje a Israel, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, acaba de insistir en que, a pesar de que Washington no está involucrado en las decisiones de Israel en el campo de batalla, sí hay comunicación diaria con el gobierno de Netanyahu y allí se les pregunta por su estrategia militar y se les insiste también, según Kirby, en que hay que hacer todo lo posible para minimizar muertes civiles. Un mensaje que pretende reforzar esta semana el jefe de la diplomacia, Anthony Blinken, que decía eso mismo antes de subirse al avión. Que hablará sobre los pasos que hay que tomar para minimizar la muerte de mujeres, hombres y niños y que la forma en la que Israel hace las cosas importa. Una cuestión que ha sido recurrente hoy aquí en la sala de prensa por los recientes ataques israelíes a los campos de refugiados. Sara, gracias. Gracias. Y nos queda la mirada de Vidal Folk. Antes de nacer, esta ley de amnistía ya demuestra una virtud. Retrata la inconsecuencia de los extremistas que se encarnizan con ella. Los ultras, pues la gente normal que duda o discrepa lo hace con normalidad democrática. Es un poco sospechoso que una asociación de jueces profesionales diga que la ley supone el fin de la democracia. También hubo una amnistía en 2012. La organizó un gobierno del PP, pero para delitos fiscales. Claro que estos togados no chistaron en contra. ¿Acaso tenían amistades peligrosas entre los beneficiados? Es un poco sospechoso que el expresidente Azlar, que indultó por la brava a 16 terroristas de Terra Lliura, insulte al gobierno a cuenta de la medida de gracia que promueven las izquierdas por algo mucho menos grave. Y que se horrorice porque este sería el fin del sistema de la Constitución de 1978. Dice, Constitución contra la que escribió, contra la que votó y contra la que organizó acciones beligerantes como activo militante falangista. Entonces, es un poco sospechoso que miembros del Consejo del Poder Judicial con mandato caducado hace cinco años promuevan una campaña que no está entre sus funciones oficiales. Hay algo que moviliza a estos sospechosos. Creen que pueden cercenar las funciones del Congreso. Quizá es que no les gusta la democracia parlamentaria si quienes hacen las leyes no son sus amigos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.